Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente militares españoles se han manifestado por escrito en contra del hecho de que continúe Europa enviando armamento a Ucrania y han advertido del riesgo de escalada de este conflicto a ser un auténtico holocausto nuclear, eso dicen los militares, militares españoles no lo digo yo, incluso que se podría llegar a la DMA, destrucción masiva asegurada, un conflicto en el cual incluso nuestros propios hijos podrían tener que ir a filas, bueno un conflicto de consecuencias más devastadoras que ninguno anterior Por eso estos militares piden que esto se detenga inmediatamente, vamos a escuchar ahora lo que dicen y vamos también a comentar todo lo ocurrido con este conflicto de Ucrania y todas las mentiras que se nos han ido diciendo desde el principio, venga vamos a ello Bien efectivamente una serie de militares españoles han escrito una carta, es concisa, es corta pero es muy 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 interesante En la cual advierten del riesgo de escalada que tiene este conflicto si Europa sigue enviando armamento a Ucrania, ahora la vamos a ver y vamos a ver lo que dicen Fijaos que este conflicto que lleva ya prácticamente un año y medio se ha visto plagado de mentiras La primera es que con ese tipo de sanciones económicas que se imponían a Rusia y que empezaron desde menores a mayores supuestamente se iba a asfixiar a Rusia y con esto se iba a terminar con el conflicto Mentira, no han servido en absoluto para detener el conflicto, en absoluto, no han tenido ninguna eficacia, lo que nos decían era simple y llanamente mentiras Y lo único para lo que ha servido es para pegarnos nosotros los europeos un tiro en el pie, se ha desbocado la inflación, desbocado con dos dígitos incluso, todo está carísimo Y no solo eso, sino que incluso los carburantes también se han disparado y al final lo que han tenido que hacer es subir los tipos de interés Una auténtica barbaridad supuestamente para contener esa inflación Es decir, que todo lo que ha ocurrido con esas sanciones económicas impuestas a Rusia ha sido un mayor peso y un mayor esfuerzo sobre las espaldas de los ciudadanos europeos ¿Y por qué? Porque este conflicto es un conflicto que interesa a Estados Unidos E interesa también por supuesto a BlackRock, Vanguard, las grandes corporaciones que son las propietarias de las empresas de armamento Están haciendo el agosto El agosto con todas estas armas que están suministrando a Ucrania y con las cuales está ganando muchísimo dinero Al final claro, el terreno de juego de la batalla es Europa, pero están muriendo cientos de miles de personas Se está arrasando un país y la única solución que se les ocurre es seguir mandando más y más y más armas Esto es echar gasolina al fuego Pero vamos a ver lo que dicen estos militares porque como digo no tiene desperdicio y creo que es realmente relevante Fijaos, comunicado sobre la paz y el alto el fuego en la guerra de Ucrania Nosotros, un grupo de militares de las fuerzas armadas españolas retirados en la reserva Ante la grave situación desencadenada por la guerra de Ucrania que lleva a una escalada de muerte y destrucción Hemos decidido alzar nuestras voces junto al clamor de otros militares de diferentes naciones Pidiendo a nuestros gobiernos que paren esta locura Los gobiernos títeres de políticos manejados por las élites y las grandes corporaciones Que en absoluto miran por nuestros intereses ni por nuestro bien Sino por el suyo Eso nunca lo olvidéis, nunca lo olvidéis Nunca te van a mandar a la guerra por tu bien Eso tenlo bien claro Manifestamos nuestro rechazo a la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania Y pedimos a los gobiernos de la Unión Europea que en vez de alimentar la guerra con más envío de armas Paren de inmediato su actuación beligerante y se impliquen de forma eficaz en las negociaciones de paz La guerra de Ucrania está provocando la muerte y destrucción en el corazón del continente europeo Y esto es fundamental De continuar la escalada conducirá irremediablemente hacia una situación incontrolable Que acabará poniendo en riesgo la vida sobre el planeta No lo digo yo, lo están diciendo estos militares Y fijaos Dicen, y esto creo que es realmente importante Que se hace un llamamiento a todos los militares Para que se denuncie esta grave situación Porque los jóvenes podrían acabar siendo alistados Incluso los españoles si el conflicto se expande Y también Que podría llegarse a la DMA La destrucción mutua asegurada Una demencial estrategia puesta en marcha por las potencias nucleares El riesgo de pasar a una fase de escalada nuclear Y termina ya Crece de día en día Ninguna potencia nuclear aceptará una derrota humillante El gigantesco número de víctimas civiles Y la enorme destrucción a la que puede verse abocada Europa Pueden llegar a ser de proporciones nunca vistas Quizá irreversibles Es necesario parar la guerra Es urgente y necesario el alto, el fuego Creo que esto es de sentido común Tenemos como ciudadanos que exigir A nuestro gobierno En este caso es Pedro Sánchez Pero es que Núñez Fijó va a ser exactamente igual Si no peor Porque no deja de ser Un siervo De la élite Y de la misma agenda Tenemos que exigirles Que paren de enviar Armas ya Y que se exija a la Unión Europea Que haya una mesa de negociación Ya Esta escalada Solamente nos puede llevar Como dicen los militares A un conflicto nuclear Porque es obvio que Putin No va a aceptar una derrota Tiene más de 5000 cabezas nucleares Es la mayor potencia nuclear Del mundo De lejos Si aún no ha utilizado Las armas nucleares Ni siquiera las tácticas Es porque de momento Tiene Él La confianza En que va a ganar este conflicto En el momento En que vea que lo va a perder O ya lo tenga perdido Si es que lo tuviera Y va a utilizar Como es obvio Claro y evidente Armas nucleares Esto es clarísimo Clarísimo Jamás Como dicen Va a aceptar Una derrota Por eso Tenemos que parar Esta locura Ya Y que dejen de mentirnos Y que dejen de engañarnos Nuestros políticos Títeres De las élites Y de las grandes corporaciones Compañeros Pasaos por mi canal De Telegram Para más información De todo lo que hago Un fuerte abrazo Suscribíos con campanita Con campanita Y podéis también Uniros al canal Si queréis apoyarme más Con la tecla Unirse Un fuerte abrazo Y nos veremos En siguientes vídeos Adiós Adiós Adiós